Les quiero presentar esta finca bonita que está disponible para la venta, en total tiene 31 hectáreas con escritura pública. Esta finca tiene dos cosas interesantes y que es, que es una finca para aquella persona que anda buscando un lugar como finca de descanso, esta finca es ideal para ese tema. Segundo, tiene buena infraestructura para que ustedes puedan tener aquí sus ganaderías. Ejemplo, en este caso les brinda 18 potreros para que ustedes tengan sus ganados. Tiene una casa principal, tiene una casa para el encargado, corral techado en concreto y demás. Esta finca, escuchen muy bien la ubicación, a 20 minutos está del área urbana del municipio de Castilla la Nueva, esto es en el departamento del Meta. Está ubicada a una hora y media aproximadamente de Villavicencio, inclusive está a 10 minutos de un centro poblado que se llama San Lorenzo. La llegada a la finca toda es en carretera pavimentada. Esta es la casa del encargado, que es de dos pisos, de dos habitaciones, con cocina, con su baño. Es una vivienda para que el personal del servicio viva cómodamente. Contamos con esta vivienda principal, que tiene en total cuatro habitaciones, tres baños, dos salas, una cocina en isla. Aquí es donde yo les digo que esta finca ofrece unas instalaciones para que ustedes puedan vivir así a manera de finca de descanso. Este sitio es bien ideal, la seguridad del sector es buena. Ahora, observen una pequeña parte de lo que es el interior de la casa. La casa tiene buenos acabados, los baños tienen muy buenos acabados. Observen, y quiero que se lleven en mente, recuerden, cuatro habitaciones tenemos en total, tres baños, dos salas y demás. Observen la cocina. Es una cocina bien enchapada, en isla, con sus cajones y todo lo demás. Tenemos esta área para que ustedes compartan con la familia, con los amigos, donde tienen un horno, tienen una estufa, leña y espacio para que coloquen la parrilla. Tienen la llegada ya, que es la llegada a la finca internamente, que es un sendero en Palmas, bien bonito. Cuenta la finca con este corral, en concreto, techado, muy cómodamente. Ustedes pueden trabajar aquí su ganadería, pueden trabajar sus caballos acá, sin ningún problema. ¿Qué más les puedo contar de la finca? Señores, esta finca, como les dije, su llegada es todo, todo se hace por carretera pavimentada. Miren, observen ustedes, la llegada, como les mostré, hay una pequeña parte. La finca, sus cercas perimetrales, hay una parte que está en Cerca Viva. La finca colinda en un kilómetro con esa pavimentada, con esa vía veredal. Esta es una pequeña parte de lo que son los potreros. Dieciocho potreros, recuerden que tienen para tener ganado. Señores, treinta y un hectáreas con escritura. La finca, recuerden, a una hora y media de Villavicencio, a veinte minutos de Castilla la Nueva, a diez minutos de San Lorenzo, del centro poblado de San Lorenzo. ¿Cuánto vale la finca? Vale mil ochocientos millones de pesos. Les puedo recibir un apartamento bien ubicado en Villavicencio o bien ubicado en el norte de Bogotá, pero que valga menos que lo que vale la finca. Les puedo recibir también lo que es una camioneta únicamente marca Toyota. Señores, gracias a los que miran este video y no se quedan con la información, sino que comparten el video para que más personas se enteren de la venta de la finca. Y gracias a los que se suscriben para que puedan ver más fincas que se venden.